Apertura fuertemente bajista la que hemos podido ver en ArcelorMirtal, que no obstante no ha tardado en recuperar. El valor recupera lo perdido en pocos minutos y no solo se queda ahí, sino que sube con fuerza y que le permite cotizar en las inmediaciones de la resistencia de los 9,50 euros. La superación de este nivel nos haría pensar en la extinción del revorte del corto plazo, que bien se podría extender hasta las inmediaciones de los 10 euros, niveles en donde se encuentra la media de 200 sesiones. A pesar del buen comportamiento del corto plazo, no hay que olvidar que la tendencia es fuertemente bajista, a medio y largo plazo. Para ver un cambio de tendencia deberíamos esperar a un cierre por encima de los 10,50 euros, precios más de un 10% por encima de los actuales.